Imagina poder transformar el vasto océano de datos digitales en conocimiento valioso y accesible para todos. En un mundo donde la información crece exponencialmente cada día, la capacidad para gestionarla y convertirla en recursos útiles se ha vuelto esencial. Durante la maestría he explorado temas como la gestión del conocimiento, la ciencia abierta, la arquitectura de la información y la analítica de datos. La maestría en ciencia de la información no es sólo para quienes trabajan en unidades de información. Está diseñada para profesionales de todas las disciplinas que quieran enriquecer su trabajo en la gestión de datos e información en el entorno digital. Desde la investigación académica hasta la innovación tecnológica, esta formación te permitirá ser un líder en la transformación digital. ¿Estás listo para darle un nuevo rumbo a tu carrera? Inscríbete en la maestría en ciencia de la información de la Universidad de Antioquia.